Esta cuestión es una cuestión muy compleja, porque tiene una parte que, desde Sesión Sí Puede, consideramos que es importante y necesaria. Efectivamente, en otros países europeos no existen planes de empleo ni este modelo ni ningún otro, porque tienen avances laborales que aquí no llegamos ni de lejos. Por tanto, la situación económica no tiene nada que ver con lo que hay aquí. Y, efectivamente, cuando nacen los planes de empleo, yo tengo recuerdos de aquella iniciativa, de aquella iniciativa primigenia, la idea era planes de empleo como elemento de rescate. Esto luego, efectivamente, se ha masificado y se ha masificado porque los problemas laborales no solamente pertenecían a un colectivo determinado, sino que la situación económica nos llevaba a esta situación. De la propuesta del Partido Socialista, bueno, vamos a poner en cierta duda alguna afirmación que viene en la parte expositiva, porque dicen que han sido un instrumento eficaz para la inserción laboral de miles de desempleados. Es una afirmación probablemente muy rotunda, porque yo he intentado, en la medida de lo posible, buscar estudios longitudinales sobre los planes de empleo y no he encontrado absolutamente ninguno que pueda avalar. Y no digo que no sea cierto, digo que no hay estudios longitudinales que avalen que realmente son un elemento eficaz. Precisión, si puede, ya hemos propuesto en diferentes ocasiones, bien, tiene que haber planes de empleo, estamos de acuerdo, pero, además, hemos propuesto modelos diferentes que se acerquen mucho más a las necesidades laborales que tenemos en este momento, a las necesidades formativas que tenemos en este momento, que se adecúen no solamente a un elemento o a un grupo poblacional concreto que pase una necesidad específica, sino que consideramos que hay otros grupos poblacionales que también están pasándolo francamente mal. Y estamos hablando de la gente más joven, hay personas muy jóvenes que están emigrando o personas que hasta hace muy poco estaban insertas en el mercado laboral. Pero, además, y teniendo en cuenta, insisto, como acabo de decir, que los planes de empleo consideramos que estamos a favor y consideramos que han de hacerse, efectivamente, desde otro modelo, no el modelo antiguo o el modelo que hasta ahora hemos tenido, el Partido Socialista dice, además, en los últimos años la deficiente gestión de estos planes ha provocado múltiples sentencias declarando el carácter fraudulento de las contrataciones de trabajadores vinculados a los planes de empleo con un elevado coste para el ayuntamiento. Estamos de acuerdo con esto. Con lo cual, se nos plantea una duda. Si efectivamente el Gobierno actual lo está haciendo mal y creemos que lo ha hecho mal, que ha hecho muchas cosas mal, es quien tiene que seguir gestionando estos planes de empleo y dudamos mucho que el Partido Socialista, que probablemente lo ha hecho muy bien, vaya al Gobierno para que lo haga bien. No sé si este grupo municipal puede dar la confianza al Gobierno, como parece que el Partido Socialista, para que gestione algo que ha gestionado mal y ha supuesto a este ayuntamiento casi cinco millones en indemnizaciones. Y estamos hablando de muchos millones. Porque de un millón de euros que podemos gastar en un plan de empleo, luego tenemos que sumar la ciudadanía, otros cuatro más, para gastar en indemnizaciones. Y efectivamente, como decía el señor González, y este grupo municipal tiene conocimiento, y voy muy rápido porque quiero acabar ya, que al menos hay otras tres sentencias pendientes de valoración por parte de un tribunal. Con lo cual, una sentencia exclusivamente no valora y no acredita que efectivamente el Gobierno actual pueda realizar las cosas bien. Como tenemos dudas y consideramos que no podemos jugar con el dinero público de los ciudadanos y ciudadanas, nuestro voto va a ser en contra. Gracias. Gracias.